¡Sí! ¡Increíble, hermano! ¡Capales! ¿Sigue así? ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Miguel Reyes, el youtuber encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos. ¡Sí! ¡Increíble, maravilloso! ¡Impresionante! Nos siguen llegando más peticiones para tutoriales. Y ahora nos toca hacer este tema de porta por primera vez. Y para hacer este tema, vamos a necesitar cuatro acordes. Pero antes que nada, vamos a colocar el capo traste aquí. En el primer traste, colocamos el capo traste ahí. Capo traste en el primer traste. Primer traste, capo traste. Recuerda que siempre en la rítmica vamos a ir improvisándola con la canción. Escuchando el ritmo, escuchando el beat. Pero como referencia, podemos hacerlo así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres... Pulgar, mano. Para abajo. Pulgar, mano. Pulgar, mano. Pulgar, mano. Es importantísimo la acentuación, ¿eh? Pulgar, mano. Pulgar, mano. Es. ¿Ves? Para abajo. Pulgar, mano. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Sí, estos son los cuatro acordes que vamos a utilizar. Tenemos un re menor. Ahí. Re menor. Re menor. Re menor. ¿Ves? Tadito aquí, aquí, aquí. Ti, ti, ti. Re menor. También vamos a utilizar un do. Tenemos un do ahí, ¿ves? Do. Do, do, do. Porta, porta, porta. Do. También vamos a utilizar un fa. ¿Ves? Tenemos este fa. Si ves que no te sale bien el fa, aquí la cejilla, lo que puedes hacer es bajar el dedo de la cejilla a la cuerda uno y dos, aquí, y tocarlo así el fa, ¿ves? En vez de tocarlo así, lo vamos a tocar así. ¿Ves? Hacemos una cejilla chiquitita aquí. Cuerda uno y dos. Y el resto de las notas del fa. Fa. Ves fa. También tenemos un la menor. La menor. La menor. Y con esos cuatro acordes, vamos a tocar la primera vez. De porta. ¡Sí! ¡Wuay! Ahora practiquemos un poquito los acordes con la rítmica. Posicionamos el re menor. Y vamos. Tres. Cuatro. Vuelve a empezar todo. Re menor. Vamos con el do. Vamos con el fa. Y la menor. Vamos a verlo más detenidamente. Posicionamos el re menor. Y con la mano derecha tocamos pulgar y mano cuatro veces para abajo, así. Un, dos, tres, cuatro. Pasamos al do. Y hacemos lo mismo con la mano derecha. Pulgar y mano para abajo cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Vamos al fa. Y la mano derecha igual. Y ahora vamos a la menor y la mano derecha tocamos lo mismo. Cuatro veces para abajo. Pulgar, mano. Un, dos, tres, cuatro. Y vuelve a empezar todo el ciclo. Re menor. Tum, dos, dos. Tum, dos, fa. Tum, dos, tres, cuatro. Y la menor. Sí, y ahora vamos a practicar un poquito los acordes con la rítmica lenta, siguiendo la canción. Vamos con porta. La primera vez. Ponemos el capo traste aquí. En el primer traste. Posicionamos el re menor. ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Vamos al principio otra vez. ¡Re menor! ¡Ahí! ¡No! ¡Re menor! ¡Re menor! ¡Re menor! Fíjate la ritmica. ¡Re menor! ¡Re menor! ¡Re menor! ¡Re menor! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¿Viste la situación? ¿Cómo es? Vamos a repisar todo. Re menor. Re menor. ¡No pares! ¡Hey! De rindas. Hay que practicar mucho. ¿Cómo va saliendo? ¡Hey! Una vez. ¡Hey! 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 Hermanos. ¡Sigue, sigue! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dos! ¡Fa! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue!